Yo fui, yo soy el culpable. No tuve la intención de hacerlo, yo soy una persona pacífica, nunca le hice daño a nadie. Pero el aire me seó. Aún recuerdo ese día, solo dejé que mis instintos me llevaran, que no podía más. Tuve que soportar sus abusos por tanto tiempo y ver cómo lastimaba a las personas que más quiero. Pero ya recibió su merecido. Ya no nos va a molestar más. Desde ese día todo cambió. Mi familia está en paz. Ahora, desde donde esté se estará arrepintiendo por todo. Pero se lo merecía. ¿Si me arrepiento? No. ¿Si lo volvería a hacer? Mil. Mil veces más. Mil. 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 Mil.